Si fuera fácil olvidarte Lo hubiera hecho Pero al cerrar los ojos me imagino Mordiéndote los labios Pa' provocarme Consciente que volverás a mentirme Yo voy a perdonarte Otra vez, otra vez y otra vez Experta en las mentiras No te imaginas lo que me has hecho sentir Experta en los engaños Para hacer daño no hay nadie mejor que tú Quisiera decir que no vuelvo a caer Pero tienen un poder en tus labios Que me encanta Aunque mientan Cuando me besas Y aunque seas experta en las mentiras Así te amo chiquitita Y es la indicada La mejor de masa Consciente que volverás a mentirme Yo voy a perdonarte Otra vez, otra vez y otra vez Eres experta en las mentiras No te imaginas lo que me has hecho sentir Experta en los engaños Para hacer daño no hay nadie mejor que tú Quisiera decir que no vuelvo a caer Pero tienen un poder en tus labios Que me encantan Aunque mientan Cuando me besas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!